¿Qué tenemos aquí? Esta chica. Sí, abogado. Muy bien. Esta chica que tenemos aquí. Que son las Ximena, señor abogado. Va a ser. Cuando te tocan la puerta, es él. Cuando te llaman por teléfono, es él. No, no es el niño abogado. No es el córdor. No son muebles, América. No es que yo les deba. No. Va a ser. Es de la renta, no es cierto. Escóndense. Escóndense, aquí no. Va a ser. ¡Es Queen Movie! ¡Es Queen! ¡Fuerte la plaza! Es su princesita, Sofía. ¡Ay, Es Queen, tan guapo! Te tocó el que tiene aire acondicionado. Lo agradezco. Muy bien. Voltea para acá, Escrib. Va a sonar el teléfono y tú contestas, ¿ok? ¿Eh? ¡Talala, talala, talala, talala! Hola. ¿Estás solo en casa? ¿Por qué? Te voy a cobrar. Cuando te toco la puerta, no me abrías. Pues entro por la ventana. Y cuando te estés bañando. ¡Ay, señor abogado, hasta por! Pásate de este lado. No se asustó, de verdad. Con cuidado, amor, ¿eh? Con cuidado. A ver, puedes respirar mientras. Respira.